Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo del lugar en el que usted se encuentra, soy su amiga Nelia Costa de su canal de youtube Salud a la Carta y en el día de hoy estoy aquí porque quiero compartir con todos vosotros algo que estoy segura que tiene una aplicación práctica muy grande. Les quiero compartir una receta. ¿De qué receta se trata en esta ocasión? Pues de una receta de refresco saludable que está hecho precisamente para grandes celebraciones y para fiestas. Eso es lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Y quiero compartirles esta receta de refresco saludable sin ningún tipo de ingrediente dañino. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque en la Biblia, en Hechos 27-34, el Señor nos dice, os ruego que comáis por vuestra salud. Lamentablemente el mercado está llenísimo, atiborrado de una serie de refrescos de bebidas que son industriales, que están cargadas de químicos, de elementos que para nada son sanos para nosotros y que lamentablemente con demasiada asiduidad toman de manera exagerada muchas veces lo mismo grandes que pequeños. Lo cierto es que tenemos que aprender a movernos hacia opciones más inteligentes porque la salud, aunque es multifactorial, tiene una relación muy directa con lo que comemos y bebemos. Estamos viviendo en un mundo en el que lamentablemente las personas están enfermas. Caer en un hospital a día de hoy no es cosa de juegos. Por lo tanto, tenemos que minimizar las posibilidades de enfermarnos. Y una de las mejores maneras de lograrlo es empezar a comer y a beber para la gloria de Dios. Comer y beber de los mejores nutrientes. Refresco saludable de chía para celebraciones y también para fiestas. Y aquí lo tenemos. Miren ustedes qué rico esto se ve. Y esto se los estoy mostrando porque cuando acabe de grabar este video, si Dios me lo permite, me voy para una conmemoración. Una amiga va a tener un bebé y hemos decidido celebrarlo, celebrar el nacimiento entre los amigos, entre los hermanos de la iglesia. Pues bien, a mí me ha tocado aportar la bebida. Y yo he pensado, tengo que llevarles algo que realmente resulte delicioso, saludable, que sea económico y que les resulte también atractivo y fácil de preparar para que las personas de esta manera se animen a dejar esos malos refrescos que lamentablemente toman tanto y empezar a consumir este tipo de refrescos. Fíjense que esto se prepara sumamente fácil y los ingredientes que necesitamos son mínimos. Aquí los tenemos. Es un refresco de semillas de chía. Aquí están las semillas de chía. ¿Por qué lo he querido hacer con semillas de chía? Pues porque la chía es un super alimento. No es un alimento, es un super alimento. Un super alimento, en inglés se conoce como super food, es un alimento que tiene una concentración de nutrientes tan elevadas que se pasa o está por encima de la media de los alimentos convencionales que no están enmarcados dentro de esta categoría. Por lo tanto, es muy sabio incluir la chía en nuestro día a día. Y una manera que tenemos de que lo tomen, sobre todo los pequeños, que a veces son bien rebeldes a la hora de hacer cambios dietéticos, es incorporándolo en un refresco como este. Les digo por experiencia que cada vez que he dado un curso de cocina y he presentado esta receta, los pequeños han quedado encantados con ella, con este refresco. Por lo tanto, tenemos que echar manos de esta herramienta para engatusarlos y dejar que ellos, o darles las herramientas para que ellos dejen esos malos refrescos y empiecen a tomar estas opciones saludables. Semillas de chía es nuestro primer ingrediente. El segundo ingrediente es agua pura. Agua pura en cantidad suficiente porque es un refresco. Lleva semillas y lleva agua. También he utilizado azúcar, pero no cualquier tipo de azúcar, porque sabemos que el azúcar blanca es un azúcar refinado. Esto es un azúcar cruda, un azúcar integral, completa, que ha sido mínimamente procesada. Por lo menos, no es tan mala como el azúcar blanco. Por lo tanto, es una alternativa más saludable. Yo vivo en los Estados Unidos, pues las personas que viven aquí conocen los mercados Walmart. Lo hay en todas partes, son mercados de barrios. Pues allí ustedes pueden encontrar dos libras de este azúcar, que es mucho más sana, cuesta dos dólares y algo. Por lo tanto, resulta bastante económica. También nuestro refresco lleva limones. Y el limón es un alimento que es una bendición de la tierra. ¿Por qué? Pues porque el limón limpia y regenera la sangre. Y ese limón le va a dar un toquecito acidito natural a nuestra limonada y además le va a aportar los elementos naturales, terapéuticos, medicinales con que Dios los ha dotado. Por último, necesitamos para nuestro refresco, porque está súper cargado de frutas, frutas, frutas cortadas y congeladas. Yo compro estas, también las compro en Walmart. En este caso he comprado este paquetito que trae piña, tiene fresas, tiene melocotones y tiene mango. Y también le he añadido este que tiene de las familias de las verdes. Esa mezcla de frutas hace de este refresco una delicia. Hay personas que cuando he presentado estas opciones de refrescos en cursos de comida saludable, en cursos de comida vegana, me han dicho pero no debemos mezclar las frutas dulces, las frutas ácidas. No se deben mezclar las frutas. Yo les confieso lo siguiente. Personalmente no creo, ni practico, ni recomiendo ese tipo de teorías. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque casi siempre se basan en conclusiones que llegan determinadas personas porque a determinada gente no le ha sentado mal determinada combinación de frutas. Si yo tomo esta combinación de frutas y a mí me sienta bien, pues yo no tengo por qué privarme de ella. Para saber si esa combinación de frutas es buena o es sana o insana para mí, yo tendría que hacer una prueba de pH para saber si después de haber digerido este refresco, pues el resultado ha sido dentro de mi cuerpo la acidificación. Si resulta que después de haber pasado 4 horas de la digestión, yo me hago la prueba del pH y el pH de mi sangre, de mi orina, de mi saliva, es correcto. Eso quiere decir que en mí esa combinación de frutas no ha causado ningún tipo de perjuicios. Y si no ha causado ningún tipo de perjuicios dentro de mi organismo porque lo tolera, pues yo no tengo por qué privarme de esta maravilla de combinación. Casi todas las teorías de las combinaciones de alimentos, que hay montones porque cada maestro tiene su librito, se basan en experiencias de un grupo reducido de personas. Y no es sabio hacer reglas generales con respecto a este particular. En cuanto a la combinación de las frutas y la conveniencia o no de mezclarlas, yo le invito a entrar dentro de la sesión de videos de este su canal de YouTube, Salud a la Carta. Allí van a poder encontrar uno que precisamente se llama así, combinación de las frutas. Allí tienen amplísima información con respecto a esto. Pero vamos a continuar con nuestro refresco. Con nuestro refresco sumamente sano, nutritivo, económico y además sabrosísimo, hecho a partir de semillas de chía y de frutas variadas. Es muy fácil de preparar. Noten ustedes el tamaño de este dispensador. Claro, es que ya les digo, voy para una conmemoración. Esto se lo van a tomar mis amigos dentro de un ratito. Y necesitaba preparar una cantidad que pueda cubrir para 40 personas. Esto es más o menos para 40 personas. Pues lo que tenemos que hacer, o lo que yo he hecho ha sido, desde hace unas 3 horas yo puse un poco de chía, hasta aquí más o menos. Fíjense, hasta aquí más o menos de semillas de chía. De estas semillas de chía que están secas. Y le añadí agua suficiente. Porque las semillas de chía, fíjense qué pequeñitas son. Pero cuando entran en contacto con el agua, ellas se hinchan. Tienen una capacidad grandísima de hidratarse. Y empiezan a soltar un musílago, que es la que hace que el agua se torne como babosita. Ese musílago es una gran bendición para limpiar nuestro aparato digestivo. Porque tiene muchísima fibra. Y la fibra es la escoba que nos ayuda a sacar al exterior los desechos sólidos que salen a través de las testes fecales. Pues bien, puse por aquí de chía y puse después hasta aquí más o menos de agua pura. De agua pura y a temperatura ambiente. Porque no debemos tomar las bebidas ni muy frías ni muy calientes. Sino a temperatura ambiente. Después de haber hecho esto, dejé que pasaran unas 3 horas. A las 3 horas le añadí la fruta. En realidad le añadí más fruta que las que ustedes están viendo aquí. Le añadí bastante fruta. Ustedes le pueden añadir la cantidad que deseen. Y la revolví bastante con el cucharón. Después de haberla revuelto, entonces le añadí la cantidad de azúcar. Que no hay que añadir mucho porque la fruta de por sí siempre tiene un toque de dulzor. La cantidad de azúcar que consideré oportuna. Y el limón. De acuerdo al nivel de acidez que yo quería obtener. Estas recetas no necesitan tener cantidades de ingredientes, digamos, exactos. Si usted quiere más limón porque le gusta más ácido, pues sencillamente lo añade. Si quiere menos, pues menos. Si quiere que tenga más fruta, pues se la pone. Y si quiere menos, se la quita. Porque sea como sea que hagamos este refresco, al estar compuesto de ingredientes absolutamente naturales, son una gran bendición. Hay un margen de juego en cuanto a los ingredientes que hace que aunque usted le ponga su toque personal a esta preparación, el concepto general de la receta no se va a ver desvirtuado y le va a quedar de rechupete porque eso está buenísimo. Yo se los confieso. Pues nada, después de haberle echado la fruta, lo único que hice fue revolver, revolver y revolver. Y lo dejé reposar como una hora. ¿Saben ustedes para qué? Para que todas esas frutas empezaran a destilar todos esos líquidos cargados de sabor. Y el limón y el azúcar y también el agua se mezclaran juntos todos estos ingredientes y dieran como resultado final lo que ustedes están viendo aquí. Que es una delicia. Miren ustedes, vamos a destapar aquí. Miren ustedes, les voy a dar vueltas. Miren ustedes cuánta fruta hay aquí. Miren qué delicia de refresco. Miren ustedes aquí en el cucharón cómo se ve. Están viendo. Hay muchos tipos de fruta. Miren qué cosa tan bonita. Además de bonita, tiene un olor, una fragancia realmente seductora. Tiene un color que enamora. Tiene un sabor que de verdad les digo que les va a dejar con deseos de repetir. Ya sea para una boda, para una fiesta de cumpleaños, para una celebración de cualquier índole. En vez de darle a nuestros seres queridos aquellos brebajes que venden en tiendas de productos convencionales y que sabemos que son perjudiciales porque están cargados de elementos químicos, entre los cuales cuenta, por ejemplo, los azúcares y los colorantes. Pues démosles a nuestra gente que queremos estas cosas. Démosles a nuestra gente que queremos de los mejores nutrientes. Pues bien, hasta aquí el tema de hoy que recordemos que ha sido la presentación de este refresco súper saludable, súper nutritivo de semillas de chía y frutas congeladas con limón y azúcar integral. Yo espero y deseo realmente que esta preparación usted tenga el deseo de hacerla dentro de muy poco tiempo, que la empiece a compartir con su gente. Y espero y deseo además que dentro de poco podamos reencontrarnos en un próximo vídeo, porque me encanta compartir con todos vosotros todo aquello que voy aprendiendo. Hasta que ese momento llegue, también espero que Dios tenga bien derramar sobre su vida y sobre la mía, raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. ¡Hasta luego! ¡Gracias!